En turno se reunieron ya ahí para pasar, vamos a esperar, dicen que se trancaron en una de las oficinas del Palacio sin dejar entrar a nadie, donde la cordialidad fue el punto más preponderante. Como debe ser, un buen africano. No, porque antes él era aspirante, ahora es presidente, electo. Ahora es su colega, ahora son colegas. No, no son colegas. Ah, sí, sí, hasta agosto. No me esté cuestionando los receptivos que está haciendo el presidente en su casa recibiendo un invitado. Se le borraron todas las rugas de la cuarentena a mi presidente. Y un invitado del lujo como lo es, Luis Salifero, llegando al Palacio invitado por el presidente saliente. Luis, a Binader Corona, ayer el presidente no lo subió a Calitomé por las escalinatas de casualidad. Tú sabes lo que Calitomé, cuando te montaba en la espalda. Sí, mismo. Pero... En el campo, en el campo sale un transporte. Sí, sí, muy bueno cuando llovía para causar los charcos. Sí, sí. Lo que estoy haciendo es porque la información que nos ha llegado es que el señor Chanel Chupani, Rosa Chupani, renunció a la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud con una buena intención de lo que él dice, para darle paso a las nuevas autoridades para que se haga una transición de manera adecuada. Y yo creo que... Digo esto porque estamos en una situación especial, que es una situación de pandemia, donde la salud ahora mismo, el primordial, yo creo que es lo primero que el presidente electo va a tener en sus manos que lidiar de manera aguda. Y yo creo que sería eso que hizo Chanel. Debería hacerse también en el ministerio. Ir como pasándose el trofeo, el estandarte, la oficina de manera gradual, que se vaya entendiendo el asunto porque estamos en medio de un problema. No es bueno que en agosto digan, ah, este es el nuevo intendente y él se pase una semana, él se pase una semana o dos semanas ensayando hasta cómo se va a firmar en ese ministerio, sino que... Recuerda, recuerdo a serio, recuerdo a serio que la situación de Rosa Chupani llama la atención porque él no está, él no debe de hacerlo. Él lo hizo de modo propio, por lo que tú señalas, para dejarle espacio a que Luis Abinadero, como nuevo presidente, pueda estructurar su equipo, sobre todo en el aspecto de salud, porque él está ahí, no debe de ser removido por un tiempo prudente. De manera que él tome esa decisión para, según él, abrirle la posibilidad que él puede estructurar su equipo en términos de salud, ya con mucho mayor ventaja. Digo yo, colocando su ventaja. Es una decisión que él toma, pero no que está obligado a hacerlo, porque creo que son cuatro años en la decisión que tiene... Es un contrato, es un reclamiento. O sea, que no es un asunto... Bueno, vamos a decir que no es un aspecto político, por decirlo de alguna manera, sino es un... Es prácticamente por ley, que le corresponde un tiempo para que se pueda hacer el trabajo acorde con lo que mandan las circunstancias. Es una decisión aparte, aparte también de que dio a conocer antes de ayer, que dio positivo al COVID-19, pero esta no fue la razón que lo llevó a eso, sino la situación por la que... O sea, hasta el 16 de agosto, hasta el 16 de agosto, que el trabajo actual... No, y podía estar y seguir, si quería, porque él tiene un contrato. Pero lo que yo digo, tú tienes las dos patas de la salud dominicana. Está el Servicio Nacional de Salud y está el Ministerio de Salud. Y ahora es una condición muy especial. O sea, debería haber una... Las comisiones de transición están ya juntas, reunidas, trabajando hombro con hombro, porque, señores, somos dominicanos. No importa que sea blanco, morado, belga, amarillo, lo que sea. El problema es que hay... Ahora mismo hay una situación especial, una situación que se puede decir un estado de guerra, un estado donde la salud del pueblo dominicano... Estamos midiendo si vamos a seguir empeorando o vamos a mejorar. De hecho, el día siguiente, el día siguiente, lunes, martes, ya el presidente de la República había designado a la comisión encargada de transición en coordinación con la que estaba por designar Luis Abinado. O sea, que en ese sentido entiendo que sí, que se ha ido... Se ha apresurado porque el tiempo es muy limitado. Apenas son 25 o 27 días. Antes eran tres meses de transición, ahora son 10. Me parece que Abinado será hecho un poquito difícil de elegir, porque imagínate, hay tanta gente que quieren ser funcionarios y montados en el caballo. Son 16 años esperando turnos. Y tantos conocedores, tantos espesos. Exactamente. Yo espero que esa preparación y ese nivel sea puesto de manifiesto. Esa manera crítica y esa manera a veces hasta un poquito brutal, como se criticó muchas veces en las acciones del ministerio. Me gustaría verla en práctica a partir de agosto. O sea, esa misma sabiduría, porque una cosa es ir al lado del caballo, otra cosa está montado en el caballo. Son diferentes. En serio. Yo quiero no pasar por alto, dejar de hacer este comentario. Y es con respecto precisamente a eso que tú hablas. Y es la estructuración del gabinete, de la estructura de gobierno que vaya a hacer, a estructurar, va a dar la redundancia a Luis Abinader, nuevo presidente electo. Y es con respecto a la provincia de Duarte y toda esta región. Algo que se le criticó fuertemente al partido de la Administración Dominicana, al gobierno de Manuel Fernández, al gobierno de Danilo Medina. Es precisamente eso. La provincia de Duarte y toda esta zona se mantuvo huérfana de representantes. Totalmente. De funcionarios de relevancia que pudieran ser la vía de contacto, la vía de vocero nuestro ante el presidente de la República para lograr que se consolidaran, que se realizaran proyectos importantes en desarrollo de esta provincia. Perdón, pero si nosotros somos la tercera ciudad en aporte al capital en Producto Interno Bruto y somos de las provincias más pujantes que tiene la nación, yo no entiendo por qué los gobiernos no quieren saber de esta zona. Pero pues precisamente por eso, porque no lo entendemos y lo entendimos durante todo este tiempo de que esta zona estuviese huérfana de funcionarios de renombre que pudieran tener la suficiente influencia para poder lograr cosas en beneficio de esta región. Por ejemplo, ya en los últimos dos años, la única funcional de relevancia que teníamos, ni siquiera de aquí de San Francisco, sino de La Guadalba, era esta joven que era ministra de la Juventud, y eso hasta cierto punto para fin ese desarrollo era insignificante. Entonces, yo espero que cuando el gobierno de Luis Abinader comience a estructurar su gobierno, hayan figuras, hayan funcionarios de la provincia de Duarte, específicamente de San Francisco de Macorís, que le pueda doler, que puedan ser los goceros nuestros ante el gobierno central y que realmente puedan materializarse esos proyectos, unos que están pendientes y otros que pudieran venir para contribuir al desarrollo verdadero de toda esta región, que es bastante empujante, es, y como tú acabas de señalar, somos la tercera provincia en importancia, solamente en el mapa y en producción, pero para fin de tomar en cuenta por los presidentes que hemos tenido, parece que no, parece que estamos en un lejano lugar en importancia a juzgar por los funcionarios que son nombrados, que son ninguno, por ejemplo, ¿cuántos estuvimos nosotros funcionarios de San Francisco de Macorís durante los gobiernos de Luis Fernández y de la Comunidad? No, no, después de Siquio y Hernani, después de Siquio y Hernani, más nadie. No, me refiero al gobierno del PLD. No, 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 pero todos los gobiernos, Siquio y Hernani, son los funcionarios que más relevantes hemos tenido. Pero me refiero a los gobiernos del PLD. No, 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 ahí no, ni un alcalde pedáneo. Por ejemplo, en el PLD, el doctor Ceballos, pues fue ministro de Salud Pública, y desde el doctor Ceballos para acá, ¿cuántos? Mientras que la provincia hermana Miramar, que no cuestionamos eso, que es correcto, tres y cuatro funcionarios de renombre a frente al ministerio, estuvieron en la provincia hermana Miramar. Más sin embargo, San Francisco de Macorís, el legado, no un tercer y cuantos, quinto planos, de los últimos lugares donde no hemos tenido a nadie. Pero yo espero que este sea el momento de la provincia de Duarte con Luis Abinader al frente de los destinos de este país. Y eso tiene tanta importancia, eso que tú dices, Víctor, que tenemos nosotros proyectos que no se han terminado, están en camino, señores. No nos podemos dormir. No vamos a dormir con el hospital. No vamos a dormir con la circunvalación. No vamos a dormir con la carretera turística. No vamos a dormir con muchísimas cosas. Lo que yo creo que haya, Sergio Romero, y amigos televidentes, en el sentido de continuidad de estados, que los proyectos que están en camino se concluyan. Y para eso, Sergio Romero, hay algo que nosotros decíamos cuando teníamos candidatos a diputados en este espacio precisamente, y los invitábamos, que son ellos los responsables de que San Francisco no tenga o tenga cosas, son ellos los responsables de dirección. Muchos dicen, los diputados y senadores no construyen. Es cierto, están para hacer leyes, para que el pueblo pueda vivir como sociedad. Pero son nuestros voceros. Si ustedes no pujan, no puya, ¿verdad? Para que San Francisco tenga lo que necesitamos, vamos a seguir puestos. No es verdad que los diputados solamente sirven para hacer leyes. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los huevos no se consigue siendo jeca carea. Oye, ¿por qué no es cierto que los diputados y senadores están solamente para hacer leyes? Porque ellos van a los barrios, de los pueblos, en busca de los médicos. No dicen que van a hacer leyes. Dicen que van a prometer, que hospitales, escuelas, hay una serie de infraestructuras para los que ellos no están. Pero sí, pero sí son canalizadores. Son los seres nuestros de la región quienes los elegimos. Así que este es el momento. Vamos a ver si realmente eso se puede materializar y que exista representantes nuestros dentro de la estructura del gobierno que le pueda doler nuestra provincia dual. Eso es lo que esperamos del nuevo gobierno que desde el agosto se estará instalando al frente de Luis Abinader. Bueno, es el segundo apellido, Sergio. Luis Abinader Corona. Así que eso es lo que esperamos, Sergio Antonio Romero. De Arbaje, de Arbaje. Así es. Mientras tanto, vamos, Eva, a ver si ponemos el tiempo, los minutos que nos quedan, compartir algunos de los titulares que traen los medios nacionales. Gracias. Gracias.